En este video explicaremos un problema por el método simplex y es un ejercicio muy fácil de resolver utilizando una aplicación que se llama Operational Research. Una fábrica produce televisores y computadoras que necesitan pasar en la sección de montaje y acabado que cuentan con 120 y 180 horas disponibles. Las computadoras necesitan de 3 horas en ambas secciones, los televisores necesitan de 3 horas en montaje y 6 horas en acabado. La fábrica obtiene un beneficio de 300 por cada fabricación de computadora y 400 por los televisores. Pregunta, ¿qué cantidad de productos se deberá fabricar para maximizar las ganancias? Debemos encontrar las variables, establecer nuestra función objetivo, establecer nuestras restricciones, usar tablas y la aplicación que se llama Operational Research para comprobar y obtener resultados de cuál es nuestra solución óptima. Y en la tabla plasmamos los datos que se nos dieron anteriormente y en la columna 1 tenemos los productos que son computadoras y televisores. Las computadoras las tenemos marcadas con X1, televisores con X2. En la sección de montaje las computadoras usan 3 horas, en acabado otras 3 y tienen de utilidad 300. Los televisores marcados con X2 en montaje utilizan 3 horas y en acabado 6 horas y su utilidad es de 400. Y tiene una disponibilidad de cada sección que es en montaje son 120 horas y en acabado 180. Nuestra función objetivo es igual a Z igual a 300 por X1 más 400 por X2. Sujeto a las restricciones que son 3X1 más 3X2 menor o igual que 120 y la otra es 3X1 más 6X2 menor o igual que 180. Y tiene una restricción de no negatividad que debe ser mayor o igual a 0. Y bueno, ya ha concluido con esto, nos vamos ahora sí a la aplicación. Recordemos que los valores que reemplazaremos en la aplicación son los valores de la función objetivo y restricciones. Primer paso pues es abrir la aplicación. Segundo paso, al irnos al menú, seleccionamos, en este menú se desplegó, programa lineal, que es la tercera opción. Como vemos, donde dice Type, que es tipo, es donde seleccionaremos lo que queremos, maximizar o minimizar. A continuación, sigue un icono de variables y otro de constantes, en donde puedo aumentar el número de variables, como veo, hasta el máximo que son 10, o bajarle. Las cuales necesito en este programa son 2, al igual que en las constantes, puedo aumentar hasta 10 y reducir hasta 1, pero en este programa ocupo 2. Como vimos anteriormente, o sea, nuestra función objetivo, que es 300 en X1, 400 en X2, al igual que nuestras restricciones, que en X1 son 3X. Y en X2 igual, son 3 horas, o sea, haciendo seña, que son 3 horas las que ocupo para las 3 horas, las que necesito para las computadoras. Con 120 horas en total, aquí son 3 horas, y 6, que son las que ocupan las televisiones, con igual o menor a 180. Al ya introducir todos los datos, pongo calcular, y ya me arrojo mi solución óptima, que son la producción de 20 televisiones, 20 computadoras, con una ganancia de 14.000. Si queremos revisar todos los datos, ponemos View All Steps, que es lo segundo, es aquí, y aquí reviso todas las tablas. Y al final me arroja la solución, la tabla simplex, aquí me arroja, donde dice K column 4, and K row 4, right element 6, point 0, es lo que hablamos del pivote. Y como podemos ver, esta aplicación es de mucha utilidad, y nos ayuda a obtener resultados casi instantáneos, y pues paso por paso, y pues eso es todo.